Como le habíamos agotado, de hecho estamos en proceso de que posteriormente le estaremos convocando a los fines de hablar precisamente de los proyectos que están en curso por parte de la Procuraduría Fiscal de Duarte. Obviamente dentro de estos, como habíamos dicho a inicio de nuestra gestión, no solamente estaremos haciendo labores relativas a las investigaciones y desarrollo de los procesos, sino que también tenemos el interés de incursionar en actividades preventivas que además ayuden tanto a nivel educativo como a nivel de la población a lo que es tanto poner en conocimiento por parte de los ciudadanos sobre aquellos tipos penales de los cuales obviamente debe tratar de no cometer y a la vez educar a la ciudadanía al respecto. Este y todos los casos que tiene la Fiscalía de Duarte, pues obviamente se estarán haciendo el procedimiento pertinente. Recuerden que tenemos otros casos también tendentes a la parte del Ayuntamiento, entre otros tantos más, que obviamente se determinará el seguimiento que se le dara dependiendo del estado en el que se encontraban y las circunstancias especiales del mismo, ya que hay procesos que obviamente van por parte de unas procuradurías especializadas, con las cuales también contamos, y dependiendo del estado de los mismos y de la continuidad por el área que debe de dársele, pues se determinará la decisión al respecto. ¡Gracias!